Gobierno Petro deberá responder ante el Congreso por caos en la implementación del nuevo modelo de salud del Magisterio. El senador David Luna de Cambio Radical citó a varios funcionarios a un debate de control político. En medio del caos de la implementación del nuevo modelo de salud para el Magisterio David Luna, senador de Cambio Radical, citó a debate de control político a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, Aurora Vergara, ministra de Educación, Mauricio Marín, presidente de Fidu Previsora y Alfredo González, vicepresidente del FOMAC. La proposición de citación del senador de oposición fue aprobada por la Comisión Primera del Senado, donde los funcionarios del gobierno Petro deberá responder sobre lo que ocurre en el sistema, que después de tan solo ocho días de implementación, cuenta con más de 10.000 quejas por falencias en el servicio. De acuerdo con la proposición, el motivo principal es que respondan a las irregularidades detectadas en el mismo, que hoy afectan a los maestros y a sus familiares. El propósito principal será esclarecer una serie de preocupaciones e irregularidades detectadas en relación con la implementación del nuevo modelo de prestación de servicios de salud para los docentes públicos, además de abordar las cuestionables contrataciones realizadas con diversos operadores. Se lee en la citación. Luna planteó 18 preguntas para que sean respondidas por los funcionarios. Las primeras radican en torno a la transferencia de 1,6 billones de pesos a los operadores, que según el senador se hizo, sin seguir los requisitos legales estipulados. El senador pregunta por qué esto se hizo sin la aprobación del Consejo Directivo del FOMAC y sin certificado de disponibilidad presupuestario. Crecen los cuestionamientos frente al nuevo sistema de salud de los maestros. La PIB Previsora y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, PECODE, han recibido conjuntamente cerca de 10.000 quejas en torno al nuevo sistema de salud. En redes sociales se han visto a varios docentes y familiares desesperados por no ser atendidos. Muchos de ellos padecen patologías delicadas que requieren asistencia médica inmediata. Una de las más críticas al respecto ha sido Jennifer Fedraza, representante de dignidad y compromiso. La congresista reportó el caso de una mujer que denuncia desde un centro asistencial que su hermana está a punto de morir. A esta hora, familiares de maestros de Bogotá están desesperados porque no los estarán atendiendo tras la improvisación del nuevo modelo de salud del magisterio. Es doloroso el desespero de esta señora para que atiendan a su hermana y nadie hace nada, dijo Pedraza, cuya alerta hizo que se atendiera el caso de forma prioritaria. Jorge Enrique Romero, ex senador de la república, cuestiona al gobierno por no hacerles caso a las alertas sobre el posible mal funcionamiento del modelo implementado. Además, no sabe si los funcionarios pueden responder oportunamente para enmendar los errores. Fueron muchas las voces de conocedores del sistema de salud del magisterio que advirtieron que los cambios que venían generarían muchos problemas de atención a los pacientes. El gobierno dijo que no, que no había nada de que preocuparse, que todo lo tenía fríamente calculado para que no fallara, dijo Romero. Y continuó, el gobierno sí será capaz de enmendar las fallas con la urgencia necesaria, porque estos son asuntos de vida o muerte.